Quiero decirte en este día que Dios es galardonador de los que le buscan. En la Biblia, en Hebreos 11, 6, dice Dios es galardonador de los que le buscan. Así que cuando tú decides buscar a Dios, cuando tú tomas la determinación, la decisión de buscar a Dios cada día como una necesidad vital, como tu prioridad más importante, yo quiero decirte a ti que Dios mira tu corazón y él ve el deseo que tú tienes de buscar de él, de aprender más de él, de aprender a escuchar su voz, porque escuchamos tantas voces, ¿verdad? La voz de gente envidiosa, las voces de la necesidad. Escuchamos diferentes voces, pero cuando tú buscas encontrar y buscar de Dios cada día, tú vas a poder diferenciar esa voz, esa voz que te habla, esa voz que es familiar a ti, esa voz a la cual te guía, te dirige. Y entonces Hebreos 11, 6, dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y esa palabra galardonador, en griego viene de la palabra mis tapodotes. Eso quiere decir una persona que paga salario o quien da una recompensa. Así que así en la medida que tú busques de Dios, él te va a recompensar, él te va a premiar, él te va a proveer, él te va a dar ideas que te van a producir un incremento. Ahora, fíjate lo que dice la palabra esa, el galardonador en hebreo. En hebreo viene de la palabra sacar, S-A-K-A-R, que significa salario, paga, recompensa, pago por el cumplimiento de un contrato, tarifa, compensación y beneficio. De nuevo, en la medida que busquemos a Dios, que nos determinemos de buscar de él cada día, él nos va, vamos a ser compensados y vamos a tener, a obtener beneficios. Así que yo quiero invitarte en este día a que tú tomes la decisión de buscar a Dios cada mañana como tu prioridad, como tu necesidad vital para tú poder establecer esa relación con Dios y tú poder identificar esa voz, el reconocer esa voz que te va a guiar, que te va a dirigir, que te va a dar discernimiento para las cosas que él quiere que tú hagas. Y yo quiero decirte que en la medida que tú lo busques, el Señor te va a premiar, te va a dar ideas, ideas que te van a producir incremento, te va a dar quizás inventos. Algunas de ustedes van a tener inventos en estos tiempos, el cual te van a producir riqueza, te van a producir finanzas. Pero es importante la primera necesidad, lo más importante, buscar a Dios cada día, tomar la decisión de buscarlo a él y él es galardonador de los que le buscan.